que onda gente de youtube en este nuevo vídeo les traigo a descargar e instalar la rueda de armas de gta 5 bueno empecemos descargamos este archivo rar le daremos clic derecho y en extraer aquí nos dejará una carpeta como ésta la abrimos y dentro vendrán otras tres carpetas la carpeta que se llama models y la carpeta que se llama cleo las seleccionamos y le damos clic derecho y copiar ahora vamos donde tenemos instalado nuestro gta san andreas le damos clic derecho en un espacio en blanco y le damos en pegar ahora abriremos nuestro alcismg editor le damos en file después en open abrimos el archivo que se llama gta 3 de la carpeta models del gta san andreas le damos en remover y reemplazar buscamos la carpeta de la rueda la abrimos y abrimos la que se llama añadir y al archivo que viene dentro lo seleccionamos y le damos en abrir por último solo guardamos bueno pues por último solo les digo que yo no cree esta rueda solo la subo al canal para que la gente se la descargue créditos al creador del mod bueno amigos comenten dejen su me gusta y apoyenme suscribiéndose al canal eso ayuda mucho hasta la próxima para activarla presionamos las teclas tab más el número 1 para ver las demás armas usamos las teclas a más de abrimos y y ¡Suscríbete!